Un equipo que quiere volver a ser líder en solidario de las barras, esta es la acción del 1 a 0. Sí, Dani, no me quiero hablar de la medalla, pero hablábamos de la profundidad, de la amplitud que le pueda dar Marvin. Necesitaba cambio, obviamente, quitarle suerte, quitarle a Ceciño, canta la manera de atacar por este costado. Va a golpear Sandro, barrera abierta, un futbolista en el piso, ya se va a Moleiro, le va a pegar Sandro, toma carrerilla, el golpeo de Sandro, gol, 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 de Sandro Ramírez, para las palmas. Dentro del área, no, se va para afuera para agarrar el reloj, la pone dentro para Kirian, la va a poner Kirian, la pide Sandro, Sandro la va a enganchar, se queda larga, Sandro, 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 gol, 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 gol.